La igualdad entre hombres y mujeres se da en todos los ámbitos, por ello la importancia de la norma que desean sacar a nivel federal. Escuchemos al respecto. Las mujeres ocho han sufrido algún tipo de hostigamiento y a veces no lo saben. Nosotros anunciamos a través de los medios, a través de las diferentes recursos humanos, cámaras empresariales, aprendamos a denunciar. Ninguna mujer no tiene por qué estar soportando acciones deshonestas, hostigamientos y en otros casos acoso sexual. Si las estadísticas demarcan que de cada diez mujeres ocho han sufrido un tipo de hostigamiento, es para preocuparse, es para realmente tomar cartas en la acción. Y nosotros los hombres, recordad que tenemos mamá, que tenemos esposa, que tenemos hermanas, que tenemos hijas y que seríamos los primeros, si hablamos de machismo, en salir en defensa de nuestras propias mujeres. Bueno, pues hagamos esto por todas nuestras mujeres, pero en una igualdad, en una igualdad consciente de que todos, hombre y mujer, como hombre y mujer, desde el punto de vista natural, somos un complemento. Pero ante la vida laboral, somos una competencia de cualidades que todos tenemos la misma capacidad.